...tenía equipo alternativo, pero Atlético Nacional ganó. Víctor Hugo Aristizábal, hombre que no iba a festejar una vez sola, porque aquí a los 8 minutos de segundo tiempo, el mismo Aristizábal cerraba su cuenta personal y llegaba al segundo Atlético Nacional frente a Millonarios en el estadio Atanasio Tirardot. A 4 minutos del final, Atlético Nacional iba a cerrar el marcador perfecto con Aldo Ramírez, este gran remate que ponía el 3 a 0. La Equidad, que continuó con su buena marcha en el torneo, le ganó 1 a 0 a Cúcuta, el tanto va a ser de Stalin Mota a los 13 del segundo tiempo para la victoria de la Equidad. Aquí Deportes Tolima definía la historia bastante rápido, en 23 del primer tiempo Javier Alizala le daba el 1 a 0 en casa de Junior, en el estadio Metropolitano y en 16 minutos, pero de la segunda parte, con este centro, empezaba a gestarse el 2 a 0. Y en los pies de Alizala, otra vez la definición. Hay un rebote así, lo toman la puerta del área chica y el partido prácticamente estaba definido, a no ser por el descuento de Junior más tarde, a los 21 minutos de este segundo tiempo. César Fawcett sería el encargado así de poner el 2 a 1, pero Tolima iba a ser el ganador en condición de visitante por 2 a 1. América de Cali continúa ratificando su alza en torneo, se impuso 1 a 0 a Deportivo Pasto y con esta victoria llegó al quinto lugar en la tabla de posiciones. Luis Tejada va a convertir a los 26 del segundo tiempo, el único gol del partido, el de la victoria para América de Cali ante los pastos. Gol de Chico para la victoria, ante 11 cablas, Néstor Salazar, 18 del segundo tiempo, única notación y 3 puntos para el local. El Huila buscaba meterse entre los 8 primeros, pero cayó 0 a 3 ante Medellín. Jaime Castrilón a los 10 del primer tiempo ya marcaba el primer tanto para el equipo visitante. En el estadio Guillermo Plaza Salcid, Huila no tuvo respuestas ante un Medellín completamente decidido a atacar y a ser ofensivo. Diego Álvarez de penal, el 2 a 0, esto ocurría a los 46 del primero y a los 11 del segundo, Jaime Castrilón convertirá el segundo personal y el tercero para la buena victoria de Medellín ante Atlético Huila. El festejo sin duda quedaron asombrados, los locales no tuvieron respuesta ante un Medellín netamente ofensivo. Gran partido de vuelta entre el Bucaramanga y el Quindío. Aquí Andrés Sarmiento establecía la apertura del marcador en 17 de la primera parte. Rafael Castillo para Quindío, encargado en 22 de cerrar el empate. Pero habría más por delante, Bucaramanga en la respuesta al final del primer tiempo. Andrés Sarmiento y su tiro libre, el 2 a 1 local. Quindío, otro remate de Diego Chará, se equivoca el arquero Valencia y conspira para la caída de su valla. Pero, Eduardo Jiménez le iba a dar el último festejo a Bucaramanga para el 3-2. 1 a 1 terminó el encuentro entre Deportivo Pereira y Real Cartagena. En el estadio Hernán Ramírez Villegas, Airon del Valle, notará a los 9 del segundo tiempo. El primero para la visita. Real Cartagena se imponía al Deportivo Pereira por 1 a 0. Sin embargo, a los 32.